Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez sobre los misterios de la isla de Pascua? Esta isla, también conocida como la isla de Rapa Nui, lo primero que nos llama la atención es la observación de los Moais. Centenares de Moais que corresponden con estatuas de entre 2 a 9 metros y algunas de 80 toneladas, que tienen forma humanoide y colocadas de forma precisa, alineadas con los astros, pero también mirando hacia el mar, en una postura melancólica y espiritual que nos incide en una cultura que se perdió, la cultura Rapa Nui, de enorme riqueza y conocimiento. Ahora bien, el misterio de la isla de Pascua ha sufrido un revés, una catástrofe, porque el 5 de noviembre se ha quemado media isla. Ha habido un terrible incendio que ha destruido parte de la isla, sobre todo los Moais, más de 30 Moais totalmente irrecuperables, y con ellos se han perdido parte de los secretos de esa antigua civilización Rapa Nui. Porque quizás hay muchos detalles que se han pasado por alto de los investigadores, de los arqueólogos, y ahora ya no los va a poder ver porque se han sido devorados por las llamas. Aquí el misterio es bastante grande porque se sabe que ha sido provocado por alguien o por un grupo de personas, ya que allí no hay casi árboles, tampoco hay mucha vegetación, es una isla bastante llana, y alguien ha provocado esos incendios para quizás esconder, ocultar o hacer que se pierdan esos secretos. El incendio comenzó en lo alto del volcán inactivo Ranu-Raraku, que también fue una cantera por donde se tallaban los Moais, menos la parte del ombligo, esa era la última parte que cortaban, para poder arrastrarlos hasta la costa o en algún punto estratégico de la isla de Rapa Nui. Ha sido la subsecretaria cultural de Chile, Carolina Pérez, quien mostró algunas imágenes de esta terrible catástrofe y ya se ha estado, bueno, avisando de que esto ha sido una pérdida tremenda para el misterio de los Rapa Nui. De hecho, Ariki Tepano, protector de la isla y jefe de la comunidad Mau Genua, ha dicho que estos Moais quemados son irreparables, irrecuperables, que tendrá consecuencias más allá de lo que ven los ojos, según sus palabras, refiriéndose a consecuencias espirituales para la gente descendiente de los Rapa Nui. Claro, ¿por qué se ha quemado? ¿Ha sido un accidente? ¿Ha sido algo para tapar los secretos? ¿O tiene que ver con el turismo? Se abrió hace poco el turismo a la isla de Rapa Nui, ya que con el tema de la crisis sanitaria, pues se cerró durante mucho tiempo. Y ahora creo recordar que está cerrado otra vez al turismo. ¿Tendrá algo que ver? Veréis, uno de los primeros misterios de la isla de Pascua es que nadie sabe de dónde vinieron los primeros habitantes de Rapa Nui. Hay muchas teorías. Tenemos la teoría del rey Otumatua y los siete polinesios. La isla de Jiba se hundió en un terrible cataclismo y los descendientes de esa cultura, la cultura Jiba, fueron nadando hasta encontrar Rapa Nui. Otra teoría de un pastor británico llamado William Agis habla de que son descendientes de los americanos primordiales, de los primeros que habitaron América, que también tienen una cultura que se perdió. Otra teoría nos habla de que son supervivientes de la Atlántida. Esta teoría la propuso por primera vez el explorador francés Dumont d'Urville, descendientes de una isla que se perdió, como Jiba, pero esta vez Atlántida. Hay otras anomalías como en su religión. Hay cosas, hay aspectos muy parecidas al hebreo, pero muy parecidas, como si hubiera una conexión con el hebreo que nadie sabe explicar. Como últimas teorías también podemos hablar de que fueron descendientes de la cultura del Perú. Y ya sabéis, a nivel arqueológico y también de alta extrañeza y misterios, todo lo que nos dejó en Perú esas culturas ancestrales. Esto lo propuso Thor Heyerdahl, explorador noruego, quien apuntó que podían venir del Perú. Sobre los moáis también hay muchos enigmas. Miden entre 3 y 9 metros y el más pesado son 80 toneladas. Se dice que fueron construidos a modo de representación espiritual, como una religión espiritual donde, cuando moría un líder Rapa Nui, se transformaba en piedra, lo tallaban en representación metafórica al líder y lo colocaban alineado con los astros y apuntando al mar. Tampoco se sabe su transporte, cómo lo fabricaban exactamente, sí que lo tallaban desde la falda del volcán, del Ranunar, Raraku, pero hay muchos enigmas aún. En el 2012 se descubrió que parte de los moáis estaba enterrada. No solo eran cabezas, tenían cuerpo. Pero ¿sabéis lo más extraño? He investigado esto y se ve que hay amnesia arqueológica, porque ya en 1914 había arqueólogos que lo sabían y desenterraban moáis, como por ejemplo Catherine y William Scoresby. ¿Cómo puede ser un redescubrimiento o una noticia que se hizo viral cuando ya se sabía arqueológicamente? Estos moáis enterrados rompen la teoría oficial y esto es cierto porque la datación es mucho más antigua. Se creía que los moáis eran de entre el 600 y el 1600 d.C., pero llegan hasta los 15.000 años, cuando la datación por estratos de tierra nos arroja de que los que están enterrados tienen cuerpo entero, son mucho más antiguos. Y además, como dato curioso, parece que han sido dejados caer desde el cielo. Claro, eso es como una anécdota que no se puede explicar, porque van perfectamente clavados con la tierra. Ahora bien, esto no lo sabe mucha gente. No todos los moáis están creados con roca volcánica. Hay muy pocos y muy raros los que están hechos con basalto. De hecho, hay estatuas de los moáis primordiales hechos de basalto que no se parecen mucho a los moáis de ahora. Cabezas alargadas, expuestos en algún museo. Pero hay muy pocos. Las canteras de basalto no están en la isla. Están debajo de la isla, en estratos más cercanos al agua, como si existiesen canteras submarinas actualmente. Esto lo propuso Robert Snock, el arqueólogo e investigador, sobre los estratos de tierra y la edosión que no correspondía con lo que se estaba encontrando. Y el basalto parece que nos habla de canteras ocultas bajo el agua con más misterios de los Rapa Nui. Luego, bueno, tenemos las tablas rongo-rongo escritas en un idioma desconocido que nadie ha podido identificar, pero que se parece mucho a lo que se encontró en Ecuador con la Cueva de los Tayos. Y, como otro misterio más a mencionar, la desaparición del pueblo Rapa Nui. En el siglo XV eran 10.000. En el XIX, 300. ¿Qué pasó ahí? No hay registros de muertes masivas, registros de nada. Solo desaparecieron en unos pocos siglos, como muchas culturas ancestrales importantes, repletas de misterios. En fin, después de este repaso que hemos hecho de los misterios de Rapa Nui y de la noticia actual de que se han quemado más de 30, solo cabe reflexionar, pensar sobre ello y no perder este misterio porque es uno de los más bonitos, ancestrales y ricos en conocimiento que tenemos en la historia de la humanidad. Así que, el misterio está servido y ahora pasamos a libros recomendados. Esta vez, en la sección libros recomendados, no podía pasar la oportunidad en recomendar Operación Rapa Nui del escritor Antonio Rivera. Este libro quizás es un poco difícil de encontrar, pero en él, Antonio Rivera nos explica la expedición que le llevó a la isla de Rapa Nui. Una expedición muy importante donde él va anotando todos los misterios, haciendo entrevistas y recogiendo de primera mano lo que en la época se contaba de Rapa Nui, que es más importante de lo que se cuenta ahora, antes, los medios de comunicación no contaminaban la historia y Antonio Rivera fue uno de los primeros que llegó allí. De hecho, en el libro hace una relación con los egipcios. Es muy importante y contundente porque, claro, contradice todo, todo lo que conocemos. Pero, si podéis haceros con él, es uno de los grandes libros sobre el enigma Rapa Nui. En fin, amigos, aquí acabamos hoy. Como siempre, el misterio está servido. Ahora os toca a vosotros seguir investigando. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!